Vale, antes de empezar este vídeo, ¿vale? Estoy grabando esto sin plancha puza, pero para que no se me olvide, es muy importante lo que voy a deciros. Primero que nada, suscribiros a mi canal y activar la campanita, por supuesto. Pero si estoy aquí, así, ahora, de manera casera, con el móvil grabando, es para deciros una cosa. Es lo más importante, antes de seguir con el vídeo, por favor, aquí abajo, en la descripción del vídeo, tendréis unos enlaces de unos vídeos. Simplemente tienes que darle a like, es muy rápido, es muy rápido. Sé que son varios vídeos, pero igual tardáis, yo que sé, un minuto como mucho. Comparado con lo que yo te ha dado en hacer el vídeo, no es nada. Porque es para un concurso muy importante, y estamos ahí a puntito, 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 pero de repente hemos bajado a la tercera posición. Necesitamos ganar en likes para poder viajar a Tokio, nada más y nada menos, o sea, es que me muero, por favor. Necesitamos ese premiazo, así que, por favor, en un minutillo, antes de seguir con el vídeo, aquí abajo, dale a like a todos los vídeos. ¡Quiero! ¡Gracias! Y no, no, es que aviso, es que si no le dais al like, maldición para vosotros. Vosotros veréis. ¡Hoy es domingo! Y como cada domingo, nuevo vídeo. ¡Uy, chicos! El público, el público. Es que ya aumentamos la calidad de este programa, de este canal, que hemos público contratado, aunque sea solo una persona, pero va bien, va bien. Un momento, un momento. Aplausos al público. ¡Hombre! ¡Nuevo vídeo! Y aquí tengo, hoy, de invitada, bueno, en verdad soy yo la invitada porque me he metido aquí, en su habitación, a Carla Lóbalo. Segundo vídeo juntos. Bueno, aparte de... ¿Esto es una cama también? Déjate llevar. Vale. ¿Cómo sabréis? Bueno, como habréis visto en el vídeo, o sea, en el título, pero tampoco hay más misterio. Este vídeo es 100 preguntas sobre mí en 5 minutos. ¡Salseo, salseo, salseo! ¡Salseo, salseo! ¿Qué salseo? Mucho. ¡Joder! Como sabéis, por Instagram, que si no lo sabéis, pues me tenéis que seguir, propuse en un stories que le comentaseis a Camilo, pues preguntitas así antes, o preguntas también normales, para mí. Entonces, Camilo, como no ha podido venir, y hemos hecho una colabora los dos, tan fácil como Camilo le ha enviado las preguntas a ella. Por escrito así, un poco vintage. Pero rollo, escritor... Antigüedad, así... Shakespeare. Sí. Shakespeare, tía. ¿Por qué inglés? Shakespeare. Pues la cosa es esa, que son preguntas que tengo que responder súper rápido. Sí. Y al final, si eso, pues explicaré si hay alguna duda. En 5 minutos. Ella, no voy a decir si lo ha conseguido o no. Porque para saberlo, tenéis que verlo en su canal. Pero solo tengo que decir una cosa. Si me estaba ahí preparándome la cámara, estaba ahí ya sola. Mi padre va a ver esto, mi padre va a ver esto. Así tal cual, ¿eh? O sea, es que ha sido muy fuerte su vídeo. No, no, es que jamás había hecho algo así. O sea, la gente me va a conocer con este vídeo. La mía, yo he dicho que no, que haya preguntas al ser antes, pero también normales. Pero Camilo me ha dado las preguntas incompletas. Y yo las he escrito, aparte, las que quedaban hasta 100. Camilo ha hecho 8 años. Ah, vale, 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 es verdad. 87. Y Carla ha completado con 13 más. Tengo que decir que son muy buenas. Y muy sal. Es que es lo que quería saber yo al final. O sea, que al final pues dejamos las tuyas que son las más hot, ¿no? Hombre. Las más fuertes. ¡Ay! No puedo más, no puedo más. Carla, estoy muy nervioso. Yo más. ¿Qué hago? Eh, empieza. Pues venga. Sin pensar. Vamos. Vamos a hacerte un zoom. Un zoom dramático, así. Tienes cara de preparado. No, tengo los ojos rojos y yo creo que es alergia. Vamos. Una. Espera, espera, espera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me da igual. ¿Eso? Una, dos, tres. ¡Apete un segundo que dos! ¡Ay! ¡Me has gustado! Te lo juro que no puedo. ¿Y si cambio de vídeo? ¡Ja, ja, ja! Te digo ya y empiezo, ¿vale? ¿Preparado? ¿Cinco minutos? Voy a comenzar fatal de rollo, sin sentido, ya verás. Ya. ¿Instagram o YouTube? Instagram. ¿Dejarías YouTube a cambio de un piso? Eh, sí. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Elite o la Casa de Papel? La Casa de Papel. ¿Has hecho alguna vez un trío? No. ¿Leonardo DiCaprio o Brad Pitt? Brad Pitt. ¿Activo o pasivo? Más pasivo. ¿Twitter o WhatsApp? ¿Qué? ¿Twitter o WhatsApp? Eh, ¿WhatsApp? ¿Te has sentido atraído por una mujer? No. ¿Carbonara o boloñesa? Carbonara. ¿Personaje favorito de la Casa de Papel? Tokio. ¿Madrid o Valencia? Madrid. ¿Te cae mal algún YouTuber? Sí. ¿Quién? No se puede. Vale. ¿Estracción favorita del año? Eh, verano. ¿Arriba? ¡Ay, invierno! Arriba o abajo. Abajo. ¿Salado o dulce? Salado. ¿Te has emborrachado alguna vez? No. ¿Te has sentido atraído por alguien estando con pareja? Sí. ¿Te gusta algún YouTuber? Sí. ¿Si pudieras conocer a un personaje de alguna serie que te guste cuál sería? Bruno de Merlí. ¿Churros o porras? Churros. ¿Por acá o un squeak? No porras, eh, por acáo. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. ¿Te has hecho cacao quiz alguna vez? Sí. ¿Te depilas el culo? Sí. ¿Tendrías una relación abierta? No. ¿Dibujos favoritos de la infancia? Doraemon. ¿Pokemon o Digimon? Digimon. ¿Harry Potter o Marlí? Harry Potter. ¿Pizza? ¿Pizza con piña o sin piña? Sin piña. ¿Estuviste con piña? Sí. ¿Por motivos ajenos a mí, he tenido que censurar el nombre de esta tercera persona que prefería que no se le nombrase? Ursula Maléfica. ¿Para tía? Maléfica. ¿Princesa Disney favorita? Enredados. Eh, Frozen. Eh, ¿cómo se llama? No sé, ¿con qué youtuber harías niñiti? Ah, pero tú teme. ¿Qué? ¿Tienes fuertes sexuales? Sí, muchos. ¿Tienes actor, actriz, porno? ¿Favorito? No tengo. Ah, sí. Eh, no, pero Diego San. ¿Serías vegetariano o vegano? No. Eh, dos, tres palabras, tú, época en fama. Increíble. ¿Volverá a mí? A mí sí. ¿Mira qué youtuber baila? Eh, sí. ¿El tamaño importa? Sí. ¿Canción favorita de las chicas girls? Eh, amiga, chicas, friends for life. ¿Ves porno? Sí. ¿Has enviado fotos desnudo? Sí. ¿Saldrías con alguno de tus, de alguien como tú? O sea, ¿saldrías con alguien como tú estéticamente hablando? No. ¿Alguna vez has hecho bullying a alguien? ¿Es eso un lingo? Bullying, bullying, has hecho bullying. ¿Saldrías con fan? Sí. ¿Personario favorito de Harry Potter? Eh, Luna Lovewood. ¿Te irías a vivir a otro país? Eh, no. ¿Te enfadas con facilidad? Puede ser. ¿Cantante favorito? Kray David. ¿Crees en el horóscopo? Eh, sí. ¿Cuál es tu mayor miedo? Eh, la soledad. ¿Eres rencoroso? Sí. ¿Tipo de comida que más te gusta? Pasta. ¿Te gustaría casarte? Sí. ¿Le tienes miedo a la muerte? Sí. ¿Con quién te gustaría hacer una collab en un vídeo? Yo lo veo. ¿Con cuántos actoajes tienes? Seis. ¿Te harías un tatú en el culo por mil euros? Carne o pescado. Carne... ¿Qué? Actor general favorito. Brad Pitt. Ah, yo leí. ¿Qué es lo que más odias del mundo? La gente falsa. ¿Sitio de raro a donde hayas estado? Ah, y donde lo hayas hecho, perdón. En un bosque. ¿Alguna vez consumiste alguna droga? No. ¿Te tirarías en paracaídas? No. ¿Te gustaría cambiar tu cuerpo por el de alguien? Sí. ¿Has fingido algo en algún vídeo? Sí. ¿Te ha pasado algo paranormal? Sí. ¿Roncas por la noche? Me dicen que sí a veces. ¿Sí? Vale, ¿te gusta mal ver? No. ¿Por la mañana o por la noche? Por la noche. ¿Nutella o nocilla? Nocilla. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Un móvil. ¿Clan favorito para un domingo? Peli. ¿Y matar? ¿Vivirías con Camilo? Sí. ¿Rosalía o Donald Indigo? Rosalía. No lo sé. Define Facebook con una palabra. Risas. ¿Boxer o shit? O sleep. ¿Sleep? ¿Cuántos años tienes? 30. ¿Tienes alguna inseguridad? Sí. ¿Te has tirado un pedo en público? Sí. ¿Grupo favorito de K-pop? Blackpink. ¿Te consideras guapo? Sí. ¿Te tocas? Sí. ¿A menudo? Sí. ¿Te raparías? No. ¿Crees en la vida después de la muerte? Sí. ¿Saldrías con alguien 15 años mayor que tú? No. ¿Youtube con el que verías una peli romántica? A ver, tú temes. ¿Tienes pareja actualmente? Sí. Vamos con las últimas. ¿Cuánto duro tu relación más larga? De 5 años. ¿Tienes alguna fantasía sexual? Sí. ¿Postura favorita? No sé, así. ¿Cuántas veces lo haces a la semana? Dos. ¿Te has puesto hot grabado con alguien? No. ¿A qué edad perdiste la virginidad? No sé, 10 y 8. ¿Dormir desnudo o en pijama? Desnudo. ¿Has mentido a tus seguidores? Sí. ¿Te hablas con tus ex? Sí. ¿Has tenido pelea física con alguien? No. ¿Qué harías si fuese mujer por un día? Tócame las tetas. ¡Guau! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué? 21 segundos te quedan. ¡Guau! O sea, que me podía haber enrollado aún más. Sí, sí, 100, eh. Te juro que sentía que... Escúchame. Carla, que pensaba que ibas a tener que alargar más. Digo, esto va a ser rollo un minuto extra. Yo también lo estaba pensando. ¡Qué fuerte! A ver, que respondió como muy sin pensar. A ver, lo de mentira un fan. En un vídeo o algo así ponía. He dicho que sí. Pero mentira en el sentido de, por ejemplo, al principio de todo, cuando empecé en YouTube, mi primera colabo creo que fue como subir una foto de Instagram con una cerveza. Yo que no bebo. Entonces ella era como así, guau, con la cerveza no sé qué, todo genial. Y yo decía, sí, para mí es mentir. A partir de ahí ya no mentí más. Hace ilusión. Hace ilusión hacer colabos, claro. La primera ya empezamos mal. Instagram o YouTube. ¿Qué has dicho? Instagram. Porque pensaba que era Instagram o Twitter. Y yo iba a decir Instagram. Y pero yo cuando caí que dijiste YouTube, dije, hostia, YouTube. Oye, YouTube puedes ver vídeos, videoclips, coño. Es diferente. Activo o pasivo. He dicho pasivo, pero porque suelo ser lo más de diez veces, igual soy seis o siete. Y las otras tres o cuatro, lo otro, activo. Pero, pues por eso que depende. Y tú estás ahí súper salseando y tú en plan de... Arriba o abajo, también depende del día. Ya, ya, ya. Pero, retomando lo de la postura, que me ha hecho mucha gracia, que le ha representado y todo, ojo, que le ha representado poses y todo en un vídeo de estos. Dentro del tiempo. Dentro del tiempo. Ay, me estoy mirando mucho. Dices que lo está enseñando. Entonces, si el otro está aquí arriba. Ah, vale. Me he puesto a J. Entonces, por eso arriba o abajo. He puesto abajo a todo eso. Dando por eso que es para hacer eso y no para dormir. En una litera. O sea, en ese caso arriba. Ah, ya. Abajo me agobio. Yo, a mí me gustaba la cueva. En plan de... Sí, ah. Poner una toalla y decir... ¡Ay, qué guay! Quiero hacerlo. ¿Comprándose una litera? Por favor. Vale. Qué guay sería. No sé trabajo. Te dejo entrar en mi casa. En tu clavaña. Churros o porras. He dicho churros porque es la palabra que me sale así, pum. Pero porras. ¿Te has hecho cacao quiz alguna vez? Me pasó un caso muy fuerte. No voy a explicarlo porque... No sé. No, no, no. A mí, de nuevo. De caca. Explícalo. Princesa Disney favorita. Que no me saliera el nombre. Rapunzel, quería decir. Pero es verdad que como princesa, como tal, siempre he sido muy de bella. Muy sencilla ella y muy mona. Cantante favorito ha dicho Crédit Bill. ¿Me explicas la broma? ¿Me explicas la broma? Yo, pero no. No, no, no. No, 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 no. Mi subconsciente de la infancia. ¿Qué cantaba? A ver, cántame algo. No. No. Pues ese era mi cantante de la infancia. Pero no, no, no. Actualmente hubiese dicho Lady Gaga o Lana del Rey. Canción favorita de la chita que es... Es que lo he contestado mal. He dicho amiga chita, si no for life. ¿Eso desde cuándo? Mi canción favorita de la chita que es es Strut. Strut. Tamaño importante. Había dicho que sí, pero yo qué sé. ¿Qué quiere decir pero yo qué sé? No lo sé. ¿Tarías un tatu en el culo por mil euros? Por un piso en Madrid, sí. ¿Sí? ¿Perdona tú no? ¿Por un piso en Madrid? Sí, sí. Hombre. Marrando después el culo y eso. ¿Rosalía o Lola Índigo? A ver, he dicho Rosalía pero no lo sé. Lola Índigo tengo que decir que todas las canciones me parecen como muy temazos, muy comerciales, muy guays. Y para bailar, muy guays. Y Rosalía actualmente es como que tiene mucho flamenquillo, que a mí no me gusta el flamenquillo, entonces creo que me ha salido decir Rosalía pero igual Lola Índigo. Es que es cuando está muy mal, tío. Había una que has dicho, youtuber te cae mal, que he puesto sí, y había una pregunta que era ¿quién? Era la misma pregunta. No puedo decir f***. Es que es muy malo. Escúchame, vamos a aclarar la última. Si fueses mujer por un día, ¿qué harías? Ha sido muy cutre de saber que me quedaba 20 segundos y me hubiese enrollado. ¿Qué haría si fuese chica? Ir a por los chicos que son heteros que me gustan. Pero es que he dicho, tocame las tetas porque en verdad yo creo que de repente yo sería chica y haría mal, a ver. Ya. ¿Y tú qué harías? Ya, ya. Haría siempre en a ver. ¿A ver? Sí. Es como si tú tienes un brazo de más. Pero que lo puedes mover. Y el flipo es así, claro. Claro, claro. Entonces, claro, fue una amiga mía y dijo, ¿cómo haces tú para hacer así con la pizza? Claro, claro. Tienes como una neurona más que funciona para eso, en plan, voy a mover eso. Y yo no lo encuentro. De hecho, tengo poniéndolo ahora. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, que malo. Hasta la semana que viene. Has suscribido. No, no, es muy mal. Es que esto sí te ha quedado dicho al principio. No, a ver. Suscribidos, tío. Pausa, un momento. Dale. Te vamos a esperar un poco. A suscribirse, claro. ¿Le has dado? Vale, pues ya. Yo creo que le has dado. Vale. Vale. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy!